¡Suscríbete al maestro! Muy buenas a todos, Carpys, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo para hablar sobre las declaraciones que realizó Jennifer Tilly en una entrevista que han causado bastante confusión. Así que vamos a hablar un poquito sobre ello y qué teorías se pueden sacar de estas declaraciones. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al maestro! Y que ella cree que Don va a contar con ella para todas las películas de Chucky que haya hasta el fin de los tiempos. Y además dijo que ella tiene claro que van a haber muchas películas de Chucky hasta el fin de los tiempos, porque aunque él muera en las películas, siempre vuelve a la vida otra vez. ¿Qué podemos sacar de estas declaraciones? A no ser que intente confundir o que se le haya escapado algún tipo de spoiler, nos dice que su personaje no muere en Cult of Chucky y que la podríamos ver en más películas. En este caso, en la que siempre he dicho que sería la última, la octava película. También puede que se le escape que en esta película Chucky muera, por el hecho de que dice que en todas las películas muere y vuelve otra vez a la vida. Aunque hay que tener en cuenta que en Kuz realmente en el final original no muere, así que esto habría que cogerlo con pinzas. Pero sí que se destacan esas dos cosas. El primero, que es posible que su personaje no muera en Cult y que la veamos en más películas. Y el segundo, es que la octava película es posible que no sea la última y que tengamos muchas más películas de Chucky siempre y cuando sigan teniendo el éxito que tuvo Kuz en su momento. Realmente lo importante de esta entrevista son las declaraciones que voy a comentar ahora mismo. Y es que ella misma dijo que interpreta a Tiffany. Y dijo que, por si la gente no lo sabía, Tiffany muñeca consigue traspasar su alma al cuerpo de Jennifer. Pero lo que más destacamos es la última frase que dice, en la que dice que ella en esta película puede ser Tiffany o puede ser Jennifer Tilly. Y que eso no lo sabremos hasta que veamos la película. Está intentando jugar a que realmente la persona que vamos a ver en Cult es posible que sea Jennifer Tilly y no Tiffany. Lo cual sería bastante extraño. Sí que es cierto que últimamente está colgando ella bastantes fotos con la muñeca que vimos en la semilla de Chucky que tiene la cicatriz esa del hacha con el que Chucky la mata. Y aquí es cuando ya comienzan nuevas teorías, ¿no? Por ejemplo, que veamos a Tiffany de nuevo por partida doble como la vimos en Jennifer Tilly, pero con los papeles cambiados. Es decir, Tiffany como humana y Jennifer Tilly en el cuerpo de la muñeca. Porque es cierto que ese final queda bastante ambiguo. Ellas cambiaron el alma de un cuerpo a otro. Lo lógico sería que Jennifer Tilly estuviera dentro de la muñeca, al igual que Tiffany está dentro del cuerpo de Jennifer. Pero también se dijo que muere en el momento en el que recibe el hachazo, ya que en ese momento se estaba produciendo el cambio de alma y cuando llega el alma de Jennifer a la muñeca de Tiffany ya está muerta. Esa es una de las especulaciones que más hubo cuando se terminó la semilla de Chucky. Pero estas declaraciones dan la vuelta a todo. Y es posible que veamos a Tiffany como humana y a Jennifer Tilly dentro de la muñeca. Eso explicaría por qué Jennifer Tilly comparte tantas fotos con la muñeca. Por qué vemos tantas fotos de la muñeca con la cicatriz del hacha. Y por qué este juego de la amigüedad que se traen con tantas cosas referentes a la semilla de Chucky. Porque como dije en el vídeo anterior de teorías, la teoría de Glenn está ahí, que pueda ser amigo de Nika y ambos estén encerrados en el mismo psiquiátrico. Y ahora la teoría de que Tiffany realmente es humana, pero también existe Jennifer Tilly como muñeca y que las dos pueden salir. También dejó claro que ella se lo pasa bien asesinando en esta película, lo cual le es muy divertido. Así que sabemos que su personaje, sea cual sea de los dos, sea Jennifer Tilly, sea Tiffany o sea los dos, alguno de esos personajes va a matar en esta película. Otra teoría que creo que sería la más real, es que nos presenten a su personaje como Jennifer Tilly, pero realmente sea Tiffany. Recordemos que nadie, absolutamente nadie, sabe que Tiffany consiguió pasar su alma a Jennifer Tilly. Y Jennifer Tilly, en la semilla de Chucky, es una actriz. Por lo tanto, es posible que los fans de la actriz o incluso la gente alrededor de ella no sepa que es Tiffany dentro de Jennifer Tilly y siga pensando que es la propia actriz, ¿no? De hecho, en las declaraciones ella dice que la presentan como Jennifer Tilly, pero que es muy Tiffany en el fondo. Por lo tanto, esa ambigüedad podría ser exactamente eso, que la gente crea que es la actriz Jennifer Tilly, pero realmente es Tiffany dentro del cuerpo de Jennifer Tilly. Es un poco confuso, pero creo que se entiende bastante bien. Así que con todo esto, ya puedo terminar el vídeo. Estas son las declaraciones que hizo. Esto es lo que ha hecho que confunda a los fans. Esta ambigüedad, como digo, de decir que puede ser Jennifer, puede ser Tiffany, puede ser las dos, y que hasta no ver la película no lo sabremos, es un poco juguetear con los fans. Algo que han hecho muchísimo desde Kurs. En Kurs también juguetearon. Jennifer fue una de ellas que dijo que no aparecía en esa película y finalmente apareció. Lo mismo hizo Alex Vincel. Y en este caso lo ha hecho Christine Elise. Así que esperemos que nos haya mentido para que aparezca Kyle en pantalla. Y ahora están jugando a la ambigüedad con Glenn y con Tiffany. Así que aunque sea solamente una maniobra para crear hype, la verdad es que lo están consiguiendo. Y hasta aquí llegamos hoy. Estas son las declaraciones que hizo Jennifer Tilly a esa entrevista. La verdad es que yo creo que simplemente nos intentan confundir, nos intentan crear hype y que creemos nuestras teorías para que pensemos muchas cosas. Y luego, en la verdad, en la película, descubriremos que son totalmente otras o cosas que ya esperábamos todos, pero que nos han intentado ahí liar un poco. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dele a like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós. Adiós.